que bueno que están hoy aquí para presentar este proyecto parrilleros si la competencia se trata de carne asada o lo que tenga que ver alrededor del carbón de la parrilla y la vibra de unir gente pues aquí estamos yo creo que en la cocina en la cuna parrilleros es un programa que consta de ocho capítulos en cuatro sedes lo que queremos es encontrar a los mejores parrilleros de cada una de las ciudades estamos muy contentos por esta alianza con el space y su nueva producción original parrilleros y qué mejor manera de celebrar nuestra presencia en la región que con algo tan tradicional que conecta de forma única a las familias del norte del país como lo es la carne asada esta alianza nos permite llevar la emoción a nuestros usuarios y continuar cumpliendo uno de nuestros compromisos más importantes conectar a las personas con lo que más les apasiona el programa se trata de entretenimiento y de expresar la bonita vibra que se vive alrededor de una parrilla el concurso son dos personas que pueden ser un bombero o un ama de casa que también le mueve el carbón muy bien y puede ser una competencia entre dos personas que no tiene nada que ver con si son profesionales con si se dedican a esto primero juzgo yo que es lo más rico y después quien gana va contra mí y quien juzga es meramente una persona tanto como ustedes y como yo trabajadora de todos los días hay ciudades como Hermosillo de las cuales no se habla tanto y donde creo yo que hay una gastronomía increíble el hermosillo lo tiene todo parrilleros es presentado por el cliente la carne asada nos conecta